Fiat del Maestro Ascendido El Mordia Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, I am, yo soy, y en el nombre de Jesucristo Ascendido pronuncio el Fiat y decreto del poderoso Mordia. La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con el pleno poder. Dice el Maestro Elmoria, aquellos en cuerpos no ascendidos que estén interesados en proyectar, al menos durante cinco minutos, tres veces al día, el anterior pensamiento fuerte y poderoso y de ser posible en voz alta, serán yo mismo en acción. ¿Cómo liberarme de toda discordia tomado de discursos del I am, yo soy del gran director divino? Quizás no se dan cuenta de cuán firmes deben ser hacia su propio mundo emocional cuando es que ha ganado un momentum de centurias. Ustedes están bajo su presión. ¿Podrán decirme, bueno, supongamos que yo no sepa que he vivido antes? ¿Aún así tengo la acumulación de las centurias en esta encarnación? Claro que sí. Déjenme explicarles por qué. Pues porque en realidad, en la totalidad de la acumulación de las centurias, al no haber puesto en acción la ley de la vida para disolverla por no saber que podían hacerlo, la acumulación permanece. Toda la acumulación y discordia que se han dado en su experiencia del pasado, permanecen alrededor de ustedes y en su mundo, así es aunque ustedes no lo crean. Se enfrentan a toda esa acumulación cuando regresan a la encarnación, la cual está esperándolos porque les pertenece y no podrán apartarse de ella, hasta que conozcan esta presencia de toda vida y la invoquen para que descargue la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda su acumulación de discordia de las centurias. En algunas semanas, a lo más, a lo más, a algunos meses, si la persona es muy sincera y diligente. Por tanto, amados míos, tienen en sus manos el dominio para autoliberarse por completo, sin importar los errores que hayan cometido. Y que todos estos errores del pasado ya no importan. ¿Acaso existe una misericordia mayor que la presencia de vida? Si la... No estoy interesado en tus errores, le dice la presencia a la humanidad. Vamos a... Vamos a contemplar la belleza de la misericordia de la presencia. Dice, ¿Acaso existe una misericordia mayor que la presencia de vida? Que le dice a la humanidad desencarnada, no estoy interesada en tus errores. Quiero que seas totalmente libre. Tan pronto como puedas escucharme y apartarte de lo que puede haberte hecho crear la discordia y limitaciones que experimentas, entonces yo estaré lista. ¡Aam! Yo soy la presencia de toda vida presta a perdonar sus errores. Tan pronto como invoques la ley del perdón, estoy presta a olvidar todo, 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 todo lo que ha pasado y luego poner en acción la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda partícula de eso en ustedes. Gracias, gracias. Gracias al gran director divino. Pues vámonos con la enseñanza del día de hoy. Muy buenos días. Bienvenidos al grupo Enseñanzas de Pony Méndez y San Yarmán. Mi nombre es Alfonso Miguel Arturo y os doy la bienvenida. Estamos estudiando el libro Instrucción de los Maestros Ascendidos en la edición de 1939 del amado Maestro Ascendido San Yarmán. TEMPLOS DE LUZ TEMPLOS DE LUZ El templo rubí no tiene absolutamente nada que ver con el llamado rojo del mundo de ustedes, sino que tiene su propia actividad especial. El templo violeta es la cosa divina más maravillosa que se pueda concebir. Luego está el templo cristal en el que a veces interactúan las más delicadas tonalidades de rubí, jade y violeta. Estos cuatro templos conforman las esquinas de la actividad de cuadrar el círculo. Pregunta a la señora Ballard ¿Podemos ir a visitar estos templos a voluntad? Y el amado Maestro San Yarmán le contesta Definitivamente sí. Justo de la misma forma que los chicos fueron la otra noche al concierto. Den la orden. Ayam, yo soy yendo conscientemente a visitar tal templo y a traer de vuelta la memoria consciente de ello. Solo porque ustedes no siempre traigan de vuelta la memoria de una experiencia no es prueba de que no la tuvieron o de que no fueron a donde se dirigió el pensamiento. Ustedes sí que van allí donde se dirige el pensamiento. Dicha verdad es eterna. Corte y libere. Fijen de una vez por todas en sus conciencias la verdad de que cuando ustedes dan una orden como Cristo esa orden se cumple ya que Dios es el poder que actúa. Apártense de toda duda vacilante. Hay que hacer esto según haga falta. La duda es como estar atado a una banda de caucho. les permite alejarse hasta un cierto punto estirándose y entonces tira de usted de vuelta encogiéndose. Visualícense cortando y liberándose de toda limitación utilizando su espada de llama azul de amor divino no se permitan entibiarse en o acerca de nada. mantengan con entusiasmo gozoso por esa magnífica presencia eterna. Recuerden que toda actividad que la hueste ascendida realiza por otro siempre se realiza a través de la radiación interna del estudiante o individuo. Esto es muy importante vamos a meditarlo. No hay nada externo en este mundo metafísico. Todo es interno todo viene del estudiante del santo ser crístico viene la energía bueno de la magna presencia de Dios que envía la energía hacia el corazón donde se aloja donde mora la sede del santo ser crístico y de ahí se expande la radiación que manifiesta todo suceso metafísico que vive el estudiante en meditación dice recuerden que toda actividad que la hueste ascendida realiza por otro siempre se realiza a través de la radiación interna del estudiante o individuo dirigiéndose a la señora Baller el maestro San Germán dice muchos siglos atrás tú precipitaste pinturas de tal perfección que nunca han sido igualadas desde entonces esas que se transfirieron del templo en Mitra al Royal Titón eran obras tuyas dirigiéndose a la señora Baller con respecto al retiro el retiro en los Andes es el retiro de los maestros de cabello dorado oriundos del gran sol central espiritual nunca dejes de recordar que al dar ustedes referencias de los maestros ascendidos dicha acción ancló en el interior de los estudiantes una concepción más clara acerca de ellos el reconocimiento de los maestros ascendidos y sus obras es una tremenda oportunidad para que ellos viertan su ayuda a los estudiantes por favor entiendan esto un estudiante o individuo primero tiene que dirigirse en conciencia a un maestro ascendido o gran inteligencia dicha inteligencia podrá entonces regresar diez veces o más muy buenos días querida Mercy buenos días Apolo buenos días María Teresa querida Mercy que gusto me da algo algo sentí algo sentí que sentí que debía ponerme los lentes porque alguien me estaba saludando con mucho cariño con mucho amor era su querida Mercy la querida Mercy nuestra hermana Mercy es la fundadora creadora de este grupo enseñanzas de Connie Mendes en el que estamos en este momento congregados para estudiar esta enseñanza nuestro eterno agradecimiento a nuestra querida hermana Mercy Betten Kur que bueno ya después me invitó a colaborar con ella administrando este grupo y bueno yo he aprovechado para aquí hacerme famoso en el grupo buenos días Fátima, muy buenos días gracias querida Mercy, gracias por esos corazones me llegan en el alma, gracias, un abrazo querida Mercy, espero que hayas tenido una Navidad, una noche buena maravillosa, si, gracias a ti, gracias, gracias, gracias a ti, vamos a ver como vamos a, esta Navidad bueno, fue más familiar, un abrazo también, pero ya para Año Nuevo vamos a hacer algo más movidito, como dicen en España vamos, queremos marcha, queremos marcha como dice la canción flamenca, marcha marcha, marcha, marcha bien, continuamos con la marcha de la enseñanza nada más quiero aprovechar para deciros que dentro de media hora vamos a estar haciendo, no, no, no gracias a ti querida Mercy los maestros ascendidos nos guían son los amados maestros ascendidos quienes nos guían siempre nosotros nos dejamos llevar por sus enseñanzas y por esa voz queda de la amada magna presencia de Dios que siempre te habla cuando empiezas a escuchar esa voz queda cuando empiezas a dejarte llevar por los sentimientos del Santo Sacrístico las cosas empiezas a hacer cosas más productivas y constructivas que cuando te dejas llevar por tu mente externa y por los sentimientos de tu ego de tu ego inflado muy linda Navidad gracias Mercy le recuerdo que en media hora vamos a estar haciendo los decretos vamos a estar haciendo meditación y decretos queremos invitarle los hermanos la fraternidad del corazón de Amatista les invitamos a acompañarnos en nuestra meditación de decretos y meditaciones más adelante les voy a dar el enlace para que los que gusten puedan acompañarnos gracias María Teresa gracias antes de finalizar esta transmisión les voy a proporcionar en los comentarios el enlace del grupo de la fraternidad del corazón de Amatista que todas las mañanas nos reunimos para hacer meditación y decretos están todos invitados a dar un paseo por nuestra meditación y decretos bueno continuamos lo mismo ocurre con todo lo demás en tanto que ustedes no reconozcan que algo es un hecho ¿cómo pueden recibir su beneficio? tengo que dejarlos ahora ya que he recibido mi segunda llamada parto rumbo a Suiza se manifestará un transporte aéreo que pondrá el resto de los transportes en la pila de la basura en cuanto a propósitos comerciales concierne bendición magna presencia y glorioso ciclópea les damos las gracias por su emanación divina continúen ustedes envolviéndolo todo con su gran amor sabiduría y poder derramen para esto sus hijos un suministro ilimitado y bendiciones para la tierra discurso décimo séptimo del veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y dos por el amado maestro ascendido San Germán invocación oh magna presencia majestuosa I am yo soy Dios en acción damos gracias y alabanzas por la plenitud de tu perfección que se manifiesta por todas partes de la plenitud de tu vida surge el río de paz que fluye por siempre para envolver al género humano haz estos tus hijos cada vez más abundantemente receptivos a tu presencia sostén su atención fija sobre ti ya que tú eres la única felicidad eterna que tu sabiduría llene por siempre sus mentes dirigiéndolos a la manera perfecta con que tú deseas que ellos se desenvuelvan permíteles sentir tu majestad en sus conciencias permíteles estar conscientes de que tú los estás sosteniendo dentro de tu círculo mágico centrado dentro de tu corazón de que tu perfecta corriente de vida fluya a través de las mentes y cuerpos de estos tus hijos y sostén la atención de ellos siempre fija en ti les traigo saludos de parte de la gran oeste del querubín y del deva discurso conciencia de felicidad la felicidad es la gran merced de todo individuo y esto es precisamente lo que se está buscando la felicidad todo individuo buscamos la felicidad algunos orientales dicen que el arrobamiento es el estado último el arrobamiento o contemplación el éxtasis hay que pidamosle siempre a la amada presencia de Dios que nos regale la oración de éxtasis la oración contemplativa y el éxtasis o arrobamiento que viene con ella es solo otra manera de expresar felicidad pero no le resulta tan potente a la mente occidental para los occidentales la felicidad es Dios en acción estar consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios la felicidad permanente no se alcanza nunca salvo a través de la adoración a Dios la magna presencia yo soy que está dentro encima y alrededor del individuo la felicidad es una poderosa alquimia es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano sentimiento mente cuerpo ahora y mundo del individuo si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismos encontrarían que pueden generar felicidad a voluntad por ejemplo supongamos que una cosa externa le llama la atención y le causa algún tipo de infelicidad pensemos que tipo de cosa nos puede llamar la atención y a la vez nos causa infelicidad sabiendo que Dios la magna presencia yo soy es la única fuente de felicidad entonces su primer acto debería ser volver la atención al dador de toda la felicidad y así se sintonizaría con la fuente una de la cual con toda seguridad recibirá lo que necesita remedio ígneo la idea que debe seguir cuando siente algún tipo de perturbación y desea volverse hacia Dios es hacer lo siguiente y derivar de ello una gran asistencia póngase de pie y haga los movimientos como si se estuviese quitando un vestido que no quiere y luego haciendo como si tuviera en las manos el vestido el vestido desechado lo dejará caer dentro de la llama consumidora y sabrá que el elemento perturbador se ha consumido luego fije la atención en Dios la magna presencia con la conciencia jubilosa de sentir y recibir la corriente de felicidad y paz que le llena la mente y el cuerpo con algo de práctica pronto será capaz de llegar al punto en que podrá atraer esta gran felicidad conscientemente y a voluntad cada vez que el estudiante haga esto conscientemente encontrará que estará aumentando su fuerza en el logro y se dará cuenta realmente de que tiene la habilidad para penetrar dentro del corazón de la felicidad y absorber allí su felicidad esta práctica siempre será seguida de una expansión de conciencia que es su resultado natural vamos a vamos a resumirlo un poco tenemos un pensamiento perturbador que nos roba la felicidad de un momento pero supongamos que es a ver las personas solte bueno y por qué no también las personas casadas de repente hay alguien que te gusta pero es alguien que no le interesas hay alguien que no le interesas o que no más no no va a estar en tu vida pero te gusta te gusta te gusta te gusta tanto que como no puede ser no puede ser no puede ser objeto de su atención y no puede ser sujeto de tu amor sabes conscientemente que mejor ni pierdas el tiempo con ese sentimiento te gusta tanto pero te llama tanto la atención pero te perturba te resta felicidad porque sientes aquí sientes una especie ahí de vacío de falta de no sé qué bueno ya ustedes saben no les tengo que explicar eso creo que a nadie le tengo que explicar de qué trata todos lo hemos sentido alguna vez que hacemos nos dice el amado maestro Sallermán hagan esta práctica hagan los movimientos como si estuviesen quitándose un vestido que ya no les gusta me imagino a ver esto que siento por esta persona que no lo debo de sentido es un vestido es un vestido y me lo quito es una playera vieja me la quito la hago un bollo y dice el amado maestro Sallermán déjenla caer en la llama violeta consumidora aquí está la llama violeta consumidora y dejo caer en la playera se empieza a consumir donde está donde está y aquello que sentía ya no siento nada y ahora dice el amado maestro Sallermán le den su mirada a su magna presencia ayam yo soy denle toda su atención y reciban la amada presencia de Dios ayam yo soy dentro de ti dentro de mí y en este momento ese ser divino individualizado esa individualización de Dios que está por encima de tu cabeza a solo tres metros le das toda tu atención y vives el arrogamiento la felicidad de recibir de esta de recibir de esta amada presencia de Dios de esta manifestación de Dios individualizado el cual eres tú en realidad ese de arriba eres tú no este este es solamente un vehículo que sirve para anclaje de la de la amada presencia de Dios ayam yo soy ese eres tú divinizado poderoso lleno de luz irradiando amor irradiando bendición irradiando poder protección fe voluntad si es domingo claro y dale las gracias dale las gracias porque constantemente te está haciendo llegar la vida la vida la vida por la cual tú puedes moverte tú puedes hablar tú puedes transmitir en vivo tú puedes tener amigos por eso dice San Germán eres Dios en acción hasta cuando mueves un dedo es Dios el que lo está moviendo eres Dios en acción entiéndelo entiéndelo asúmelo como dicen en inglés realize date cuenta asúmelo una traducción es realízalo no es muy no es muy castellana pero es más como que asúmelo asúmelo que eres la energía de Dios por lo tanto eres Dios en acción te estás moviendo tócate esto es Dios todo esto es Dios estás hecho de la sustancia de Dios no estás hecho de nada artificial no fuiste creado en un laboratorio fuiste creado gracias a la sustancia de Dios Dios es el alquimista que creó todo eres creación de Dios punto eres hijo de Dios y Dios quiere que heredes que seas que heredes su oficio su oficio de creador de universos eso es lo que quiere Dios que aprendas a ser como el creador de universos creador de vida por eso nos envió a esta escuelita a esta dulce tierra para que aprendamos para que aprendamos para que estudiemos para que aprendamos a irradiar a ser estrellas irradiadoras de amor de buena voluntad de vida de transmutación y cuando estemos listos en este en esta práctica de irradiar ya estaremos listos para dar el siguiente paso evolutivo y bueno ya será ya será lo que la voluntad de Dios sea esta es una maravillosa noticia porque esto nos asegura que todavía nos queda mucho por hacer después de haber desencarnado una que es maravillosa y totalmente atractiva es tomar el ejemplo de los maestros ascendidos y ser como ellos como San Germán cuando te presentes ante la punta kármica y te pregunten pues bien ya no tienes más karma que pagar porque ya consumiste todo tu karma estás estás has saldado tu karma ya además ayudaste a saldar el karma de la humanidad contribuiste con los maestros ascendidos pues bien que quieres hacer ahora puedes regresar al planeta tierra a ayudar a la humanidad en su evolución así como lo han hecho el maestro San Germán la maestra por la amada maestra por si hay toda la la hueste ascendida de maestros de maestros ascendidos que están dedicados a la evolución del planeta tierra o bien puedes venir a trabajar en los mundos internos en los cuales vas a empezar a graduarte a tomar ya los cargos de co-creador de universos no sabemos cómo vamos a comenzar a lo mejor nos va a decir nos van a decir la junta cárnica vas a comenzar siendo un cometa con eso vas a comenzar empiezas a ser un cometa después llegas a ser una estrella un planeta un sol un sistema planetario en fin no lo sabemos no lo sabemos pero es lo que lo que ya conocemos es que ese es esos son los planes divinos esos son los planes de Dios del Padre para sus hijos esta es la actividad que Dios quiere que realicemos por eso por esto tenemos que ser muy buenos estudiantes en esta vida para vivir esta experiencia maravillosa ya sea ya sea de colaborar con los maestros ascendidos en evolución del planeta tierra o trabajar ya directamente con el gran sol central y los demás seres cósmicos en la creación de universos bien bien mis queridos amigos nos vamos a hacer yo ya tengo que reunirme con la hermandad del corazón de amatista en la página santuario del corazón de amatista les voy a dar el enlace de la página se los voy a escribir en los comentarios estáis todos invitados los que deseen unirse a nuestra meditación y decretos que va a comenzar justo ahora a ver uy tengo 25 personas aquí reunidas y solo 9 han dado like por favor den like like aquí hay 26 y los likes solamente hay 9 likes como es eso como dicen los colombianos como así como así muy bien gracias ay gracias merci voy a estar pendiente no solar es no solar una gran película ahí está reflejado eso que dice si bueno es lo que acabo bueno esto que acabo de decir es bueno lo que he aprendido del maestro el mor ya a través de los libros del puente a la libertad si que descargó la amada maestra ascendida lady midian quien fue la mensajera y el aldín inochente la mensajera del maestro el mordia del puente a la libertad este es el mensaje si este es el mensaje y también lo retoma el el autor bernard en los libros por favor que nadie me pregunte que donde están los libros porque ya los ya los publiqué en este grupo es amanecí de muy buen humor por favor no me pregunten que donde los pueden conseguir porque ya los publiqué mil veces ya di transmisiones de estos libros así que por favor que nadie se le ocurra preguntarme donde conseguirlos el libro hay dos libros muy buenos de vean escribir a donde está todo esto que digo que se llaman el origen y evolución del hombre y el otro es se me acaba de ir se me acaba de ir los he publicado tanto aquí como en mi canal de youtube al que no le guste ni mi canal de youtube y no quiera buscarlos aquí en el grupo vaya a la tienda que vaya a la librería bueno este voy a escribir una vez más el enlace si porque yo ya me tengo que reunir con la fraternidad del corazón de amatista seguramente ya están allí aquí está el enlace los que queráis podéis estáis invitados cordialmente aquí lo voy a escribir mil veces aquí está Adriana Becerra que es miembro de la fraternidad del corazón de amatista que seguramente ya me vino ya me vino a decir que que me están esperando que es tarde buen día querida estela bueno aquí está el enlace si ya lo ya lo escribí mil veces nos vemos allí nos vemos allí en 15 minutos si el hermano azul no sé si hay si ya ya este ya anda por ahí muy bien quienes son nuevos a ver quienes nos acompañan hoy por primera vez que digan sus nombres quienes nos acompañan por primera vez hoy buen día sol ya nos vamos ya nos vamos solamente quiero saber quienes son nuevos hoy hay nuevos hay alguien que nos acompañan por primera vez hoy nadie me parece que tú no este Rosita Antonella Montano Mónica Bolaños bienvenidas Antonella Montano Mónica Bolaños desde Madrid hermoso Madrid gracias gracias merci nuestra Mónica que estás en Madrid nuestra nuestra creadora de este grupo merci es española también ella es de no me digas merci de Canarias de Canarias ella es canaria Patito Rivadeneira de Quito Ecuador eres nuevo también Rosa eres nueva Estela Villanueva pero tú estuviste ayer Adriana nos da les da la bienvenida yo también Dalila bienvenida Dalila Rosemary desde Bolivia Yanely desde Venezuela bienvenidas queridas hermanas bueno Doris Rincón bueno muchísimas son nuevas de México paisana tú eres mi paisana Doris mi compatriota yo soy de México de Yucatán México de Morelos tú eres de Morelos bueno eres de Morelos en el centro del país yo estoy en el sur casi en Centroamérica yo me siento más Centroamérica yo me siento caribeño así como algo así como que cubano soy de ida y vuelta como los cantes de ida y vuelta querida Sol Prado les dice bienvenidos Canarias Tenerife concretamente de Tenerife Antonella Montano desde Miami Betty desde Perú bueno queridas queridas hermanas que son nuevas y hermanos que son nuevos les cuento rapidito este grupo enseñanzas de Colin Méndez y San Germán diario estudiamos estas enseñanzas y bueno ha surgido en este grupo un subgrupo más pequeño mucho más pequeño que nos hacemos llamar ahora la fraternidad del corazón de Amatista y tenemos una página dedicada a nuestras actividades que bueno nuestra actividad principal es la meditación y los decretos la página se llama santuario del corazón de Amatista y diario nos reunimos después de estudiar las enseñanzas de de Colin Méndez y San Germán nos vamos a la página nos conectamos y hacemos nuestra meditación y decretos bueno ya les y bueno también mucha gente el santuario la fraternidad del santuario del corazón de Amatista pues estamos también en Whatsapp hemos creado un grupo de Whatsapp que no es un chat propiamente no nos la pasamos chateando todo el día en el Whatsapp sino solamente nos sirve para compartir las transmisiones en vivo de la página del santuario cuando hay actividades en el santuario del corazón de Amatista pues se comparten para que todos estén enterados y el que pueda pues ya de una vez se conecta y entra a la transmisión lo que hacemos en la página del santuario la fraternidad es bueno como ya dije la meditación diaria con decretos y ocasionalmente sin aviso transmitimos algún audiolibro sobre todo en las tardes en las tardes y antes de dormir como hacemos también aquí en el grupo de Colin Mendes pero eso no es bueno pues nos vemos porque ya la fraternidad del santuario del corazón de Amatista me están ya me están una vez más cuelgo el enlace nos vemos en 15 minutos yo tengo las 6.58 a las 7.15 nos vemos allí muchas gracias Doris te vemos ahí en el santuario Doris si